¿No me creen lo de los partidos políticos? ¿A quién les dejo el presidente del nuevo partido que usted y yo vamos a financiar a partir de ahora? Sí, 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 porque como en este país de más de la mitad de la población en pobreza, tenemos dinero para mantener partidos políticos millonarios. ¿A quién le preguntó? Entonces, ¿no te consultaron? Hermano, pues ya le dieron a Redes Sociales Progresistas su registro. Fernando González es su presidente. ¿Pero por qué digo que los partidos políticos no son partidos políticos, sino son todo menos partidos políticos? ¿Por qué? Son negocios familiares, son... Porque también son... Partidos musicales. Esta es una probadita de lo que México, un país con tantos pobres, financiará durante los próximos años. Adelante, Carlita, por favor. Es mucho mejor, vamos a lograr llegar a un buen progreso. Nada nos va a detener, nadie nos puede parar. No hay nada que juntos no podamos conquistar. Hoy somos muchos, no estamos solos, únete a nosotros. ¿Cómo ven? ¿Cuántos talentos, señoras y señores? Ahí tienen ustedes al líder de redes sociales progresistas. Ustedes dirán, ¿y esa cumbia? No es cumbia, es el himno del partido, hermano. ¿Qué? El himno del partido. Tú dirías, oye, ¿en serio en esto vamos a gastar el dinero? Hijo. Ustedes dirán, ¿qué tribunal permitió esto? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y quién les hizo casting? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es la democracia mexicana, señora? Miren nada más, esto es la democracia mexicana. Es una pista de baile en la que solo los partidos políticos se la pasan a toda. Y usted los financia. Pregunta, ¿quién les autorizó el registro a este partido? ¿Lolita Cortés y los demás jueces de la academia? O sea, yo no me explico. Felipe Calderón dice que baila muy bien y no le dieron el registro para su partido. ¿Por qué entonces no le dieron el registro a México Libre? ¿Me duele, México? Y miren nada más, esto es lo que vamos a financiar. Y espérate para los spots, hermano. Espérate para la spotiza. Vamos con otro tema.